Viste a mi alguna vez y eso nadie cambiará Aunque amores tu tengas, de mi nunca olvidarás Viste a mi alguna vez, solamente para mi Ya no hay celos mi vida, si recorresía tu amor Corazón, corazón, para las Chateadoritas, y las chiquitas bonitas En Youtube, Facebook, y las famositas, y Tokers Una verdadera historia, no tiene final Por insolar